Ay, qué linda, qué rechula la fiesta de mi rechazo Con sus chinas, mariachis y canciones Esos charros que traen sombrero ancho Qué bonita Esa llegó a la sala y pajarera Pa' lanzarla y echarle una mangana Y montarla y quitarle la guantera Qué rechula la fiesta de mi rechazo Qué bonita es su rechazo Y contigo cuando el amor vio Ay, mi vida, tuyo, mi corazón Gracias Pa' le doy las cerdas de buen canón Esa llegó que viene del botrero Toda es buena pa'l diablo del patrón Las mujeres Han de ser como todas las patrón Que se higren y se amanzan con su dueño Y no pueden llevar Quinas de lanza Qué rechula la fiesta del barrio Qué bonita Qué bonita Tus hembras y tu son Y contigo que guarda el amor mío Ay, mi vida, tuyo, mi corazón Soy Gracias